Pues estamos asombrados, por supuesto. Ingeniería romana, qué buena pinta, José Antonio Muñiz. Hola, qué tal, buenos días. Tiene que ser un lujo trabajar en un programa así, ¿no? Bueno, un lujo de esos, también con cierto dolor y dificultades, porque la producción es compleja. Requiere mucho esfuerzo. ¿Qué es lo mejor de este programa? ¿Lo mejor de este programa? ¿Desde el punto de vista de la producción o del resultado? Bueno, de las dos cosas, ¿no? Porque me imagino que sobre todo el resultado también es una satisfacción personal el haber superado todas las dificultades que tenéis, ¿no? Mira, desde el punto de vista de la producción, bueno, es insuperable a nivel de todos los enfoques, ¿no? Primero, visitar los sitios, recibir la colaboración y la participación de los especialistas como Félix, además que te transmiten su pasión y tal, y recibir el reto de transmitir esa pasión y esa visión que ellos tienen, que es de privilegiados, pues a todo el público, ¿no? Luego, pues, la aventura de los equipos de producción, las reuniones y el trabajo en los estudios de producción para levantar los modelos virtuales, ver el resultado y luego ver, pues, sobre todo también, pues, cómo vibra la audiencia y la gente, ¿no? Bueno, sorprendiéndonos de que hay una audiencia ahí oculta, insospechada, que parece que estas cosas están limitadas a expertos, pero en realidad, como podemos ver, le encanta a todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una serie documental coproducida por Televisión Española que se emite en la 2 y participa también en LAV de RTVE. ¿Cuál dirías tú que es el objetivo de Ingeniería Romana? Porque hay pocas series que traten este asunto, ¿no? Sí, bueno, el objetivo, nosotros, o por lo menos yo como productor, el objetivo es demostrar de que es posible hacer un documental. Bueno, más que es que es posible es que el documental necesita unos recursos y unos esfuerzos a la altura de las cosas que cuenta. Y las cosas que cuenta son muy importantes. Entonces, normalmente tenemos inversiones muy fuertes en ficción y otros temas que están muy bien, pero que necesitamos estos esfuerzos, estas inversiones en el mundo del documental para poder poner, para poder hacer brillar nuestro patrimonio histórico, nuestra tecnología, nuestra ciencia y tantas cosas que tenemos que a veces nos cuesta contar. Bueno, creo que tenemos, además, imágenes en exclusiva que vamos a poder ver por adelantado de ese capítulo dedicado a Mérida, ¿no? Bueno, el capítulo está dedicado a las estructuras romanas y dentro de las estructuras romanas, pues, tiene aparición Mérida. Ya las estamos viendo. Sí, tiene, como no podía ser, de una forma espectacular. Pues imaginaos qué imágenes nos ofrece Mérida. Es que es impresionante, ¿eh? Sí, bueno, es poner los recursos del cine y de los efectos digitales al servicio de contar cosas que son verídicas, que son verdad, que son nuestra historia, que tienen una potencia que la ficción no puede competir y que, bueno, pues, que tiene que servir para hacer un círculo majestuoso, ¿no? Que es el círculo de que las audiencias nos permitan monetizar para luego financiar los equipos de investigación, que estos equipos de investigación nos permitan obtener nuevos conocimientos con los que sorprender otra vez a los ciudadanos y a las audiencias y volver a hacer un círculo virtuoso, ¿no? Porque a veces parece que estas cosas son como deficitarias y no es cierto. Las ciudades son visitadas por los museos, por el patrimonio histórico, por la historia que encierran, y a veces esto lo olvidamos. Te veo a sentir, Félix. Yo, mi opinión como público... Como consumidor. Sí, exactamente. Cliente. Más allá de que pueda entender un poquito más o menos de esto, es acercar, yo creo que el éxito de este programa es acercar de una manera muy visual a cualquier espectador... Esa innovación, ¿no? Y, sobre todo, yo creo que nosotros, los arqueólogos, siempre decimos que intentamos hacer hablar a las piedras, ¿no? Pues ellos exactamente igual, a través de este formato tan visual, le dan vida a unas ruinas arqueológicas que tuvieron la trascendencia que tuvieron, pero que, en el fondo, eso tuvieron mucha vida y ellos lo que hacen es recuperar, digamos, esa ruina, entre comillas, muerta, majestuosa, que hay una historia impresionante detrás, pero recuperar esa vida y hacérselo entender a la gente y que la gente lo entienda con suma facilidad debido a esa visualización. Yo creo que ahí es donde está un poco el éxito del programa. Bueno, y este documental, además, tiene otro valor añadido, que es una app, una aplicación que acompaña cada capítulo. ¿Qué encuentran los espectadores ahí? Bueno, a ver, el concepto de la televisión está cambiando. Ahora que vosotros estáis también ahí intentando abordar los nuevos retos que hay, pues lo sabéis bien. Las producciones cada vez tienen más un concepto transmedia, es decir, que no puedes producir solo para que se vea la gran pantalla. Hay que ir también a redes sociales, hay que ir también a contenidos digitales. Y entonces, nosotros, como la serie, la producción tiene un peso muy importante en lo que es contenido digital, ya vimos muy claramente de que era interesantísimo forzar esos contenidos para que llegaran a lo que son las nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías de realidad virtual. Entonces, ahí hicimos un joint venture con Imagine, que es una empresa española que está liderando el mercado ahora mismo mundial en este tipo de tecnologías y este tipo de servicios. Y pues hemos logrado que haya una serie de ciudades, yacimientos y contenidos que estén en esta aplicación de realidad virtual que te permite llegar al sitio y in situ comparar la realidad, o la realidad no, o sea, el presente con el pasado, ¿no? La realidad del presente con la realidad del pasado. Bueno, el documental, sois entonces unos clarísimos defensores de este género, ¿no? Que tiene su público, está demostrado. Bueno, nosotros tenemos muchos proyectos de muchos otros temas, que también esperamos demostrar de que hay unos públicos ocultos que les van a encantar en todos los temas de ciencia y tecnología. Pero sí que está claro de que ahora mismo estamos centrados en patrimonio y en historia, vamos a terminar la serie, que quedan tres episodios, dos están en producción y el tercero ya prontito también lo iniciaremos. Y bueno, pues hay muchas ideas para seguir empujando el tema de patrimonio y de historia, tenemos todavía mucho pendiente por hacer y bueno, esperamos estar todos juntos. José Antonio, ¿petición para esta casa, para RTVE? Bueno, la petición es clara porque llevo muchos años insistiendo en ello. Primero, creo que tenemos que darnos cuenta de que no podemos tener una diferencia tan grande de inversión en lo que es el entretenimiento puro y en el documental. Creo que Ingeniería Romana, las audiencias que ha logrado, demuestran que si invertimos cifras relevantes o cifras a la altura de las producciones, vamos a lograr unas audiencias que a veces parece que no existen pero que están ahí, ¿no? Y poco más, a partir de ahí, pues que nos creamos, sobre todo que nos creamos que somos capaces de competir con el documental de fuera. Es decir, Ingeniería Romana se ha empezado a vender fuera, sabemos que tenemos audiencias... Una grandísima noticia. Tenemos audiencias muy importantes fuera. Fijaros qué potencia poner 20 minutos de Mérida en millones de espectadores de todo el mundo, en canales temáticos de todo el mundo y encima que nos paguen por eso. Bueno, no se puede pedir más. Pero para hacer eso hay que lograr producciones de un nivel y de una ambición suficiente para conquistar esos mercados internacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que creérnoslo y tenemos que apostar.